Esta es la imagen que dará la vuelta al mundo para representar al Carnaval de Negros y Blancos en su versión 2014. El ganador de la propuesta, el reconocido artista Boris Arteaga. Bueno, nosotros generamos los procesos de convocatoria de la ficha del Carnaval versión 2014. Hemos desarrollado también todo el procedimiento logístico para ponerlos en exposición en la Pinacoteca Departamental. Se hizo la elección por parte del jurado calificador. Ellos han escogido a bien esta imagen, que será la imagen de la promoción y difusión de nuestro Carnaval versión 2014. Muy respetable, por supuesto, la decisión del jurado calificador. Y bueno, uno de nuestros artistas nariñenses ha quedado en la convocatoria y como ganador de la ficha. Según Gisela Checa, el jurado que escogió esta imagen entre 20 propuestas más, tuvo en cuenta el concepto de informar, persuadir y poseer belleza en la estética. En primera instancia, que es una pieza comunicacional que debe generar, persuadir, hacer difusión y de igual manera mostrar la imagen de nuestro Carnaval de Negros y Blancos a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, pues ha sido como las líneas de evaluación que han tenido en cuenta el jurado calificador. Dijo que en el proceso para la puesta en marcha del Carnaval, en el momento se llevará al Comité de Cultura todas las sugerencias que los artistas han hecho para los concursos del magno evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!